Esto no es radio por 99. Y ahora está con nosotros, a propósito del tema que amaneció en tendencia, uno de los dúos más importantes ahora mismo, el mejor dúo del género. Al dúo le sigue la palabra dinámico. Pero del género de la comunicación. Porque realmente ellos se han convertido en una voz para el pueblo. Yo creo que el nombre de su programa le cae como anillo al dedo. Y son dos personas que ayer demostraron ser la real influencia. Porque que es ser la real influencia, que usted desde su casa los vea y diga, fulano me representa. Con nosotros, Ricardo Ripon y Eduardo Sánchez Tolentino, mejor conocido como El Piro. Gracias por esa payola. Nos pusiste a balé. No, hasta vergüenza me dio. No, no. No, ustedes son de aquí. Nos sentimos orgullosos ayer. No, no, mucha gente. Nos vimos ahí. Ayer hubo un desfile de gente que, como yo le decía a los muchachos, sí, gente con discursos muy genuinos. Otros tú decías, si te hubieras quedado en tu casa, los otros no hablan más. Tú eres. Pero es la democracia. Si te hubieras quedado en tu casa, los otros no hablan más. Y que eso hubo un story. Ya, hermano, ya. Pero era, ¿cómo era? Primero yo quiero que tú me expliques, ¿cómo era la logística? No, nosotros, por ejemplo, llegamos tempranito, 8 de la mañana, y nos inscribimos. Tú podías enviar una solicitud de inscripción, o tú tenías que irte a inscribir presencialmente. Nosotros fuimos presencialmente y nos inscribimos, y ellos hicieron, digamos, mezclaron la doleta, como fue mucha gente que quizás no sabía que se podía enviar, y era uno de los que enviaron la inscripción, o sea, se inscribieron enviando una solicitud, y otro de los que nos inscribimos ahí, y nos tocó, fue como a la una de la tarde, sin beber agua. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Lo del agua, porque yo vi que el Pachico se paró, yo vi que había agua. ¿Y dijo que había? Que había agua en el podio y cosas así. Mira, pero él dijo que había afuera una mesa. Yo te quiero decir algo de eso, él contestó, él dijo que nosotros le habíamos dicho barriga verde, que aquí la había agua de agua, que había agua ahí afuera, que ¿por qué no lo fueron a buscar? Yo salí 62 veces. De hecho, nosotros vamos a subir una foto, ustedes la van a ver, yo hablando con la gente, ¿a dónde que está la bendita agua? Antes de que él hablara. No había agua, no había nada. Eso es otra burla de ese señor. Una cosa tan sencilla como el agua. Porque a todo esto, hubo una parte que la gente criticó bastante, y quería saber si a ustedes también les tocó. ¿Ustedes también tuvieron que entregar previamente su ponencia? No, no, nosotros no entregamos nada. Nosotros no llevamos nada. Nosotros le íbamos a mandar, pero es que yo te voy a decir una cosa. ¿Se la pidieron? No. No, tampoco. Para que uno no puede validar ese espacio, señores. Miren, el dominicano no se puede prestar a que lo cojan de tonto útil. Eso es un bulto. Aprenda agua para que tú crees. Aquí sí fría. Aquí sí no como otro. Mire, hay más agua. Es más llénero de aquí. Nosotros no somos gente como los diputados. Y si hubiese sido yo más tarde, la mujer es ese. Mira, eso fue un bulto. Porque cómo va a ser que medidas que van a impactar a todos los dominicanos y a los extranjeros residentes legales aquí. ¿Verdad? Y hasta los ilegales. Es ilegales. Y hasta los ilegales. Y le van a dar tres minutos y cinco minutos para que expongan. Y toda la sociedad tiene un día, cinco minutos para debatir eso. Señores, un escenario nada más para decirse consenso en la sociedad. Y no es bataleo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Entonces, nosotros los dominicanos lo que debemos decir es que eso se saque de ahí. Y realmente se haga un diálogo. Y en un día no se puede jugar con el futuro de una nación. Desde su punto de vista, ¿ustedes piensan que estas vistas públicas están siendo tomadas a la ligera por el gobierno realmente van a surtir algún efecto? Bueno, la historia reciente nos dice a nosotros que eso es lo que yo acabo de decir, que eso es un bulto. ¿Qué pasó con la Constitucional? ¿Qué pasó con el contrato de Arodón? ¿Qué ha pasado con las otras cosas? Los tirs ya van a eso y lo aprueban al vapor ahí sin leerlo. Y la propuesta ellos no la van a leer porque ellos lo que están es haciendo un bulto. ¿Qué es lo que sigue? Ariel preguntaba sobre la dinámica en la que se desenvuelven las vistas públicas que digamos no es un debate. Seamos honestos. Son ponencias. Son ponencias. ¿Y qué pasa con esas ponencias? Ustedes las escriben, las entregan luego de decirlas y entonces se supone que iría a una comisión. ¿Qué sigue? Esa es la comisión revisora. Está bien, pero yo pregunto. ¿Qué sigue? O sea, tú hablaste, por ejemplo. Y entre tus quejas... No, ellos ahora tienen, se supone, ¿verdad? Que analizar toda la propuesta y en base a la propuesta que ellos entiendan según su pensamiento tan a favor del pueblo que dicen que tienen ellos, ellos entonces van a hacer una revisión a la propuesta que recibieron para entregársela a la Cámara de Diputados. Los que no estábamos ahí adentro lo veíamos ustedes hablando. Sí. Pero ellos no estaban. Eso se graba. Yo lo vi... Yo, espérate, espérate, perdón. Yo lo vi comiendo galletica. Yo lo vi comiendo galletica, chateando. Había una señora... Una durmiendo. Que yo no sabía si estaba durmiendo chateando porque ella estaba así y entonces como que levantaba la cabeza y la bajaba y cabeceaba un cierto cabeceo. En apagones. En grisa, en cuchicheo, en chateo y entonces uno... Es el futuro de tu país que lo están decidiendo así. Pero mire, dame un segundito para abundar sobre eso y la pregunta tuya. Mira, cuando nosotros íbamos saliendo a nosotros nos abordaron diputados del propio oficialismo y diputados de la oposición y dijeron, sigan ejerciendo presión que ellos no lo van a leer. Ellos la van a aprobar así. Por favor, insistan. Diputados. Ya sí, mismo. Una de las cosas que vi en el programa que ustedes estaban haciendo especial sobre cada uno de las industrias y de los espacios que estaban pidiendo que se converse esta modernización era que anteriormente se hacía una mesa de trabajo entre el Estado y, por ejemplo, turismo. El Estado y, por ejemplo, aviación. O sea, había un espacio para sentarse, discutir las cosas y verdaderamente hacer ese diálogo que surta algún efecto. En este momento no se está planteando el tema de una mesa de trabajo. Por eso es que nosotros insistimos que hay que sacarlo de ahí y empezar desde cero. Porque ese era el matadero. Ya yo dije que la van a revisar y esa era la comisión. Eso es un matadero. ¿Qué ustedes plantean como proceso nuevo? Agarrarle el mamotreto que se hizo y de ahí partir ya porque los sectores están exponiendo sus preocupaciones. Hay algo importante, señor, y es que ningún sector se está negando a la reforma ni se está negando a pagar. Ahora no de esa forma. Entonces ya eso es un punto que el propio Poder Ejecutivo, el propio Poder Legislativo debería abrir esas mesas que eran micro antes a abrirlas para empezar a dialogar y reformular esa propuesta. ¿Por qué quizás no se puede aprobar? Porque aquí vamos al aire y no vamos como uno con otro. Y no están tomando en cuenta, señores, que hasta la criminalidad va a subir, o sea, inmensamente. Porque aquí, de verdad, esto se va a poner vivible. Yo solo quiero hacer una acotación. El proceso es el siguiente. Ya está en el Congreso Nacional. Ya ahí, en ese escenario, no hay espacio para consenso. Ahí lo que hay espacio es para escuchar a sectores como el tema de las vistas públicas. Porque incluso ya después que el Poder Ejecutivo emitió el proyecto de ley, se supone que ya él no tiene incidencia sobre ese proyecto. Porque sería entonces una intromisión al primer poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. La única manera de buscar conversación y consenso es retirando el proyecto y sentarse en una mesa. Y lo que hizo el presidente con las iglesias, entonces, que le quitó, o sea, no las va a grabar. Eso es un absurdo estando el Congreso apoderado del proyecto. Es otro tema. Es otro tema que, mira, yo, por ejemplo, vi a un representante de una iglesia, lo vi vestido como incluso con clérima, por no era católico. Y yo lo que vi fue, digo yo, pero la solución es quitar el concordato. Yo soy partícipe. La solución no es darle más privilegio a otras iglesias, porque las otras iglesias van y dicen, no, porque si la iglesia católica lo tiene, hay que darme la exoneración a mí, no, quítesela todito y ya. Sí, pero tú sabes que eso. Yo entiendo que deberían quitárselo a todos y ya. Pero independientemente de que fuera iglesia, ¿verdad? Que hicieron una reunión a puerta cerrada y lo sacaron del lío que estamos nosotros todos metidos, ¿verdad? Yo lo que digo, pues de vacío, la gente que hacen lo que sea para que hacen la vista pública se iban a estar siendo flexibles con una puerta cerrada. O sea, otra burla más grande todavía. Y hay un punto que quería preguntarte, porque yo sé que por el tiempo que le dieron a ustedes ayer, tú tenías otra propuesta que querías llevar. Un azul. Y me gustó que incluso tú tocaste una que tú dijiste, pero ¿por qué, en vez de ponerle impuestos al agua? No se la ponemos a los plásticos. ¿Cuál es otra propuesta que tú tenías? Bueno, yo soy un abanderado de la eliminación del FOM y de la eliminación o reducción del plástico. No se lo uso porque es más difícil. Esa es mi bandera insignia. Y te lo digo porque ahí mismo desde el Senado a nosotros se nos ha bombardeado y nos han boicoteado esa propuesta. ¿Por qué? Porque los grandes fabricantes y productores tienen un acceso y tienen un poder económico que los boicotean. Eso es una agenda global. Estos son temas que están debaratando el planeta, el mundo. Yo entiendo que son cosas que hay que hacerlas y no se le puede dar larga. Para el 2030, señores, Haití, el FOM está prohibido en Haití. Y de aquí para allá lo meten de contrabando. Aquí el FOM aquí está de moda en la dicoteca. Aquí el FOM es un insignia. Una insignia que ya representa una cultura, la cultura del vaso FOM. Mira, nosotros íbamos a hacer unas actividades con él. Le dicen laptop a los platos FOM. Sí, con deos sostenibles y era ir a lo colmado y darle chup y reusable y todo y cambiárselo por lo de FOM gratis. Pero eso se cayó. Claro, claro. Pero otra de las propuestas para explicar una cosa que nosotros entendemos. Aquí antes de hablarle al pueblo lo que pague más. Porque oye, lo que pasa, tú no puedes hacer un desorden y yo tener que arreglártelo porque los funcionarios administran lo mío. Lo mal administran y yo tengo que darle más cuarto para que lo sigan mal administrando. O sea, ¿cuál es la lógica de eso? La gente a mí me ha dicho, coño, ustedes se hablaron bien. Lo que yo les digo, lo que pasa es que yo siento que yo le estoy hablando a una gente que yo le pago. ¿Tú me entiendes? Yo no le estoy hablando a una gente que es superior a mí. O sea, aquí hay una confusión y el lambonismo que tenemos los dominicanos es lo que no tiene tan atrasado. Exactamente. Porque tú un tigre con un saco y corbata, eso no quiere decir que es más que tú ni que estés en una posición que tú tienes que lamberle. Entonces, el sacrificio tiene que empezar ya. No somos nosotros. ¿Y cómo se sacrifican ellos? Quítense el maldito barrilito, perdón, quítense el cofrecito, las exoneraciones, que ahora van a eliminar las dos exoneraciones, pero lo otro que son 340 millones en un año. ¿La van a eliminar las dos exoneraciones? Dice la reforma. Le van a dar 18 mil dólares, un carro utilito. Eso es mentira. No, no, para mí también. No, no, para mí es mentira también, pero eso es lo que yo dice. Es parte de la propuesta. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente que tienes que pagar más y tú financiando los partidos políticos, tú le das... No, eso es una duda. Oye, históricamente, si tú sumas, le han dado 18 mil millones a los partidos políticos para que te compren tu voto y te mantengan miserable. Claro, no pagas, porque no son partidos, son bisagritas. Incluyendo a los bisagras. Y te voy a decir una cosa, si ese fondo sirviese para que el partido no se financiara con dinero ilícito, con cosas malas. Fue excelente, pero como quiera lo hace. Porque el pobre... Como quiera lo hace. Peñagó me tenía una visión que en ese momento quizá era diferente ahora que era para evitar que el narcotráfico entre los partidos, pero entró el narcotráfico y la moña del Estado. Y los riseros. que los partidos deben de ser como las religiones, que lo mantengan sus propios feligreses o sus propios inscritos. Debería de ser así. Pero este ha sido un gobierno que yo los he visto cambiar de parecer públicamente. Y a mí esto siempre ha sido muy interesante porque de ver a un presidente en la primera semanal muy seguro de lo que él pensaba y entendía que se iba a lograr con esta modernización, lo vemos en entrevistas el día de ayer gagueando de que no, 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 no. Esto es una propuesta. Aquí estamos abiertos para conversar. ¿Entienden ustedes que esto es un partido, que esto es un gobierno un poco más receptivo o vamos a decir sensible a los cacerolazos, a los programas de televisión y a estas conversaciones? Yo creo que hay dos patas. Una, esto yo entiendo y lo veo de esa forma. Ellos la tiraron bien dura para dormir, como suelen hacer ya con un plan B. Entonces venden que escuchan al pueblo. Claro. ¿Entiendes? De esa forma yo lo veo porque cualquier cosa que nos quiten que van a tener que quitarla, ya nosotros vamos a aplaudir todo hasta yo porque, ¿verdad? Esta es la que yo no quiero. Entonces yo digo que hasta cierto punto son inteligentes, tú sabes. Pero no, yo no creo que ellos escuchen porque se han dado otros casos. Ahí vuelvo y con mil cosas que se han aprobado en vista pública. Por ejemplo, la ley del DNI, ¿a qué grito todo el mundo? Esa ellos no le van a quedar. Y se armó una comisión. ¿a qué aprobó? Igual es. O sea, ellos oyen al pueblo selectivamente y oyen a las redes selectivamente porque lo que ellos van a pasar ellos lo pasen y se les importa el que sea. O sea, ustedes piensan que ellos tiraron esos numeritos para luego cambiarlos y quedar bien. Que tenían su plan B por si acaso. Claro. Sí, porque es que si no están locos. Ellos van a retirar si no tienen problemas mentales. Pero de alguna forma es como un engaño, digamos, o una cortina de humo, exacto, para luego entonces cambiarlos, que queden contentos y que todo queden. El que está parando una pela, un pellico le sabe a gloriar. Es un señuelo y eso se usa. Que sea legítimo o no, pero eso se usa. Por ejemplo, yo entiendo y tengo algunas informaciones que ellos van a retirar el tema del IPI. Van a retirar la compra de los 200 dólares. Van a flexibilizar un poco en las excepciones algunos sectores y es probable también que amplíen los productos de la canasta básica exento de impuestos. ¿Ustedes qué saben? ¿Ustedes dos que saben de lo que va a pasar? Porque ustedes son tan bien informaditos. No, lo que pasa es que en este tiempo aparte de lo que dice él. Lo que anda sonando es más o menos lo que él dice, pero hay que ver para creerlo. El tema es que legalmente hay muchas de esas cosas que ellos supuestamente van a ceder, que no es que van a ceder, es que desde el principio eran imposibles. Exactamente. Por ejemplo, quitar la exención a los 200 dólares habría que primero eliminar el DR CAPTA porque es el DR CAPTA quien dice que tú tienes que tener un de mínimus y que ese de mínimus debe estar exento. Por ende, tú vas realmente a hacer una reforma fiscal y vas a quitar el DR CAPTA. Eso es imposible. Cuando hablaban del IPI, si tú apruebas lo del pago de IPI para las viviendas que valgan 5 millones de pesos, significaría que una vivienda de 5 millones de pesos no sería una vivienda de bajo coste. Por ende, hay toda una legislación que tendría que eliminarse de incentivo de la construcción de viviendas de bajo coste que tampoco lo van a hacer. Entonces, ellos están cediendo cosas que desde el principio no iban a poder hacer porque legalmente no podían. Estas son reformas que ciertamente tenían errores garrapales como dijo Jochi Vicente, pero los errores garrapales eran intencionales y son intencionales. Y yo mantengo que ustedes son un grupo que se informan bastante bien y hacen sus investigaciones del lugar. Y sé que ustedes tienen datos de cosas que se manejan dentro que no necesariamente el pueblo dominicano tenga conocimiento. En el caso, por ejemplo, de las exoneraciones de los diputados, ustedes cuando mencionaron en varias ocasiones, no solamente ustedes sino muchas de las personas que fueron, ¿cuál era la actitud, el rostro de los legisladores cada vez que les mencionaban por ejemplo las exoneraciones? Mira, déjame yo decirle, déjame, dame dos minutos para yo decir una vaina. Yo estaba ahí y yo lo que dije fue poco para lo que yo quería decir. Eso es lo primero porque habían cinco minutos para hablar y ellos nos juntaron que eso es bueno que la gente lo sepa. Ricardo y yo nos apuntamos aparte con nombre y representante de una organización ellos no llamaron ni a Ricardo ni a mí, ellos llamaron que venga Somopueblo y nos llamaron juntos para que no hablemos para no danos cinco y cinco entonces empezaron robando porque se nos robaron cinco minutos. cuando empezamos a hablar la actitud y no cuando empezamos nosotros desde que la gente empezó a hablar esa gente lo que estaban eran comiendo, bebiendo, chateando, mirando para abajo, durmiendo, parándose, ¿entiendes? Entonces nosotros cuando estábamos hablando estaban en eso mismo y unas se pusieron serio porque uno le estaba diciendo algo serio. ¿No se puede entrar con celular? ¿Eh? ¿No se puede entrar con celular? Claro que se puede entrar con celular pero si tú vas a cambiar el futuro de un país sentado en una mesa diez gente escuchando al pueblo tú tienes que estar con esa jodida chel yo te pago mi cuarto para eso. ¿Entiendes? Entonces la actitud es esa, abrito, que no quieren que le cambien nada que lo que quieren es seguir en la pacota. ¿Qué fue lo que provocó la reacción de Pacheco? Yo vi que cuando Pacheco se paró todos hemos visto Pacheco el de mejor manejo. Pero oye algo yo no lo vi eso lo que ustedes dicen yo lo quiero ver porque yo cuando estaba ahí al final cuando acabamos me dijeron hay un agua pero fue uno que estaba al lado de mí y entonces la cogí. Ahora si es le que yo que se diga eso lo que tienen es que brindar agua a todo el mundo porque escúchame con los cuartos míos yo te pago yo voy allá vete a ti comiendo y bebiendo y tú no me das ni un agua a mí de mi cuarto y tú trabajas para mí si ahí van 200 gente habla los 200 póngalo que es una botella de agua yo cuando viene a ver cogieron un préstamo de 200 millones para esa vaina yo lo he escuchado a ver Pacheco y de haberlo decirlo también es un error Pacheco porque ustedes tienen el agua adentro porque ellos tienen que salir a buscar el agua y que están en una mesa porque son gente educada que está ahí entonces cada quien en una mesa ustedes ponen su botella de agua porque ustedes tienen adentro o ustedes salen al parqueo a buscarla ya desde ahí se está viendo que ustedes tienen de una manera u otra se les ve el beneficio ahora bien yo quiero decir al PRM que esas personas que están aquí igual que Brito yo Ariel y todo señores se les enfrentó al PLD y lo que están haciendo somos pueblo y otro más le está diciendo al país que no es por partidismo es porque un pueblo no puede aguantar lo que se está aguantando y le voy a decir algo si quieren poner atención yo que están haciendo Ricardo y el piro aquí pero mientras usted tenga esa chelcha con selfies y con cosas le van a provocar una vaina en este país hay haciendo selfie también ahí mismo sentado le van a provocar una vaina al presidente de la república que se va a levantar el país por las cuatro esquinas entonces si usted está poniendo para un relleno para el comité ya escuchamos el pueblo ya eso es lo que ellos tienen como intención pero quieren aprobarla tal como está de hecho hubo muchos ciudadanos que fueron muy puntuales al decir que si esa reforma se aprueba como dice el populacho aquí se va a armar una vaina se va a armar una vaina y también en ese mismo orden una pregunta ustedes creen que de aprobarse la reforma tal cual está puede haber un estallido social parecido del 1984 claro que si ojalá que no pero que eso pero lo están provocando pero oye el sector inmobiliario a mí me allá hubo un representante del sector bancario hablando de los fideicomisos como tú le vas a poner a un fideicomiso pagado y con 27 la vivienda bajo costo va a desaparecer porque para ellos poder hacer una vivienda bajo costo que es la que puede entrar un pobre verdad para adquirir su vivienda no la van a poder hacer porque ellos necesitan tener esa exención para eso tú haces el fideicomiso entonces no se va a hacer fideicomiso tú no vas a guardar cuarto en el banco porque vas a tener que pagar de tu certificado de tu cuarto que tú ahorras vas a tener que pagar un 27 lo que van a formalizar la informalidad valga la redundancia y a los colchones tolentinos les vamos a tener que poner bisagra para meter los cuartos bien y un doble fondo porque aquí los bancos van a que o sea es un colapso al sistema lo que van a fomentar el tema del agua que ustedes mencionaron es de verdad un poema porque grafica muy bien lo que sentimos todos ustedes están muy cómodos ustedes están muy bien claro que no se van a quejar porque lo que estamos sufriendo y vamos a sufrir toda esta modernización somos nosotros y si me han escuchado decir modernización muchas veces porque me parece una burla es cavernicolización la vaina exacto pero ustedes se quejaron de que les quitaron minutos entonces a mi me encantaría escuchar esa parte que faltó de las ponencias de cada uno de ustedes lo que pasa es que yo tengo que tener enfrente a ellos porque no no porque ellos son los que me motivan tu me entiendes cuando si ellos son los que me motivan yo lo que quiero o sea lo que yo le dije es lo mismo que le pudiera decir ahora que es que se tienen que sacrificar hermano no puede ser tú no puedes yo lo voy a ir a Pacheco y a todos mira ahí dale dale puede no no pues yo chacho yo lo único que le tengo que decir es que se tienen que sacrificar o sea nosotros no podemos ser lo que vamos a cargar con la cruz de ustedes porque si ustedes malas ministras en nuestro país nos han llevado a donde estamos y esto no es solamente este gobierno ha sido históricamente porque ha sido un proceso de varios gobiernos pero ahora ustedes están ahí en la pacote y no se quieren sacrificar cuando ellos vayan a hacer la propuesta que entiendo yo que la deben reformular deben incluir una autoridad pública pública específicamente o sea de que vamos a poner un tope a los sueldos de verdad vamos si aquí nadie puede ganar más que el presidente como el superintendente de banco gana más de un millón de pesos vamos a auditar los gatos de representación porque hay tarjetas que no tienen fondos o sea tenemos que empezar por ahí y la nómina pública hay que auditarla también y perseguir elevación fiscal de los grandes elevación también pero vamos con la nómina pública es un país donde lamentablemente como hay tanto desempleo el Estado lo que subsidia a los empleados públicos como tú tienes 700 y pico de mil gente trabajando y es ineficiente tú sabiendo que ahí por lo menos tiene que haber un 50% que no hace nada entonces yo entiendo que por la situación que tiene este país el Estado lo subsidia pero que eso es una navaja de doble filo señores ahí se va se van como 300 y pico mil millones y claro que no son eficientes señores aquí las oficinas públicas trabajan alguna tal lado de la tarde y dice que cerraron dos instituciones y sigue la misma nómina y esa pantomima ¿tú mentiras? porque las cerraron porque las funcionarios funcionaron todavía no se ha dado ahora las funcionarios está la propuesta mira yo quería decir algo yo quería decir algo breve algo que nos tomó en cuenta también es que esa montaña de moralidad de la comisión que estaba ahí la revisora 6 o 7 no han entregado su declaración jurada de bienes aparte de eso tenemos varios casos de corrupción inclusive uno que está siendo juzgado uno que manejó la operación en el caso Calamar y banquero y riferos ese estaba ahí evaluándonos nosotros o sea y ellos quieren que uno tome eso en serio pero de verdad o sea incluso yo le voy a decir algo con respecto a ustedes mencionaron el tema del fideicomiso y el pago del 27 a los fideicomisos lo cual también va a incentivar las estafas porque ¿qué es lo que hace un fideicomiso? cuando uno regularmente habla tiene conocimiento de cosas que ustedes no los tienen ustedes el pueblo y por eso a veces ustedes no entienden las ponencias el fideicomiso no es que un grupo de empresarios al que uno le da cuarto no 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 el fideicomiso es una garantía y cuando yo le recomiendo a una persona que si va a comprar una vivienda la compre y si lo va a hacer en plano que la compre una vivienda que tenga un fideicomiso porque el fideicomiso garantiza que si el ingeniero se liquida con lo cuarto el fideicomiso va a continuar la construcción y te va a entregar el dinero si ahora el fideicomiso también va a pagar impuestos significa que todo apartamento que tenga un fideicomiso va a aumentar de precio pero que va a pasar con el que no tiene fideicomiso que va a estar más barato entonces eso va a ser un incentivo también a las estafas que se están dando ahora al fin y al cabo son múltiples cosas de las que ustedes no tienen ni el más mínimo conocimiento que aquí uno las pelea y uno hacia afuera las discute y ustedes a veces porque no las comprenden no les prestan atención y lo afectan directamente hay dos cosas que yo quiero señalar de aunque es una entrevista con ustedes somos pueblo pero debo hacerlo primero me siento representado con lo que ustedes hicieron ayer y he seguido su carrera y de alguna manera eso también me aterriza porque yo era de los que entendía que a principio lo de ustedes era partidario cuando estaban en contra del PLD pero me he dado cuenta que su lucha es el pueblo quiero señalar dos cosas de lo que ustedes han dicho primero esa ponencia es un derecho que nosotros tenemos y esos diputados lo pagamos nosotros y voy a aprovechar porque mucha gente cuando uno critica procesos políticos y de administración te encasillan y quieren politizarte y ponerte del otro lado y por eso es que estamos como estamos porque a esos funcionarios lo pagamos nosotros ahora cuando lo criticamos ya sea desde este micrófono o desde esa ponencia en la vista pública brillante que ustedes hicieron no estamos criticando a esa persona estamos criticando lo que ustedes representan porque no quiero que tampoco esto se convierta en que esto es personal contra los diputados y hay gente que se atreve hasta tirarle piedra a los diputados no, no, no hay un proceso que se está discutiendo y es nuestro papel estar ahí ustedes también hablaron de que cuando se iban a inscribir a dos, tres, no hay que estar de piedra en bloc se iban a inscribir no es personal se iban a inscribir que había que inscribirse al sector al que representan para el tema de la vista pública yo entiendo que hay entonces la presencia del marihuana del marihuana es ilegal y no debió estar eso es una eso es una eso es una rastrería porque ese señor se inscribió diciendo que representaba un sector que aquí es ilegal el consumo de marihuana en este país es ilegal entonces que a ese tipo se le diera un turno ayer en esas vistas públicas es ilegal y es una afrenta al Congreso Nacional y es una pérdida de tiempo para otra gente que pudo ir a plantear cosas importantes como estos muchachos de Somo Pueblo y de otro esa vaina no debe ocurrir incluso debe tener alguna sanción a quienes le permitieron inscribirse e ir a hablar en ese podio de que de marihuana de derecho de que el diablo y su hermano váyase de ahí maldito marihuana como también agregándole a eso que se te quiero decir que hay senadores y diputados que son narcotraficantes confesos coño y están ahí entonces son peores o sea metan drogas y se joda ya el país completo porque hay narcotraficantes que son confesos ahora te me desmienten no es que no te van a dormir pero estoy esto pero también no pero para que la traigan de otro país alguien explicó perdón porque el turno es de mis hermanos pero no creo que fue brito fue de cámara está ilegal pero es como diciéndole a ellos que de un sitio se puede sacar hasta dinero y no afectar el país digo yo viendo ese punto de vista hasta la marihuana ustedes pueden sacar algo y no afectar al pueblo si es de ese sentido pero que ilegal nunca o sea legal nunca estaríamos a favor de un país que va en descarga muchas cosas imagino que lo que él quiere si pero es que si pero es que no alevata hay hasta ropa que se hace pero Ariel perdóname por favor es que tú no puedes permitir que el escenario del primer poder del estado sea usado para promover una vaina que es ilegal en el país no puede eso es una afrenta a la institucionalidad al primer poder del estado poder legislativo como es que tú le vas a abrir una vista pública a un tipo que dice que representa el movimiento de la marihuana una mierda que está ilegal váyase de ahí eso no puede ser eso es una sátira eso es una rastrería ellos no le pueden hacer eso ellos no le pueden hacer eso a sus patrocinadores miren es una sátiva a sus patrocinadores y clientes pues ya se relajó todo aquí en este país y sobre todo el congreso bueno yo estoy de acuerdo con el planteamiento de Tolentino que para hay que entrar habló a forma de relajo y respecto a lo que tú dices quizás ese muchacho estaba pensando es ilegal yo no sé si ustedes saben nosotros ambos somos de recuperación yo no quiero saber ni del alcohol ok pero quizás el muchacho lo que tiene era un planteamiento y ese es un ambiente democrático Holanda señor democrático para lo legal pero pero holanda se mantiene de la venta de eso y genera un turismo inmenso y paga más impuestos que el diablo y el comercio que el gobierno que la vende Holanda es un país que es comparable con nosotros en cuanto a población y tensión territorial también aquí pudieran hacerse zona de tolerancia digo yo y eso generaría muchísimo dinero lo que hay primero es que modificar la ley 5088 que nosotros hemos sido partícipes de eso porque en el 88 cuando se declaró ya era arcaica nosotros tenemos ellos están hablando de modernización fiscal nosotros debemos modernizar muchas leyes aquí no se aborda la adicción como un tema de salud y un sinnúmero de cosas más entonces tú ves son cosas de doble filo son cosas de doble filo tú pudieras controlar más a los adictos si el propio estado la comercializa tú podrías bajar la criminalidad tú podrías o sea tiene sus pros y sus contras y repito yo soy ante esa vaina pero mil por ciento pero tiene que comenzar desde la conversación y la vista pública es una conversación no ese no es el espacio para conversar eso se someta a una modificación a la ley quizás no el momento pero si es el espacio porque es una ley son leyes que hay que modificar si se está discutiendo la ley si se discute la ley de la legalidad si se está discutiendo la ley de la posible legalización de la marihuana ahí sí pero ayer no era el escenario ni el momento en el código penal me ha engañado mucho estamos heridos tú me entiendes tenemos mucha desconfianza y es algo normal para mí pero nosotros realmente somos dos gente que no tenemos compromiso con ningún partido y no es que somos ni unos antisociales ni nada podemos hablar con las autoridades de este con el otro no podíamos hablar porque no querían hablar si le gritábamos eso es lo que yo he dicho que por lo menos te escuchan te escuchan y se ríen de ti pero te escuchan entonces la cuestión es esa que nosotros somos lo que somos y lo somos aquí en el congreso en la casa en YouTube donde tú quieras tú me entiendes y quizá hay algo raro para la gente pero es que yo no tengo dos caras mi hermano yo te hablo a ti así así le hablo a un diputado así yo hablo en mi casa nosotros somos gente así es algo raro yo lo entiendo tú sabes aquí estamos acostumbrados hasta siempre 27 de febrero con la careta pero nosotros no estamos en esos carnavales y nosotros no estamos en contra de nadie nosotros estamos en contra de lo mal hecho muchísimas gracias dos estrellas mío personal y ya volvemos ahora con música